La Radio FM 90.5 Tiempo Compartido Donde el mensaje se potencia ¡Vamos! ¡Chiveadísima! Es la última vez que este año te sugerimos estas promos ¿Cuántos pollos te comiste en el año? Esa es la pregunta Contá vos, no te hagas el... Yo no, yo... Uno por semana Cada 15 días Para no molestarlo a Rodolfo Y yo igual Capaz Rodolfo tiene anotadito, ¿viste ahí? No No, ella es todas las semanas Igual que vos No, bueno, no se supone... ¿No vas a venir a vos con tal la cantidad de pollos que yo me como? No ¿No te corresponde? ¿Hoy hay pollo o no hay pollo? No, pero Rodolfo está de vacación Ah, no hay pollo entonces No No hay pollo de Rodolfo Antonieti Ya la semana que viene arrancamos No se sabe Vamos a esperar que yo reciba el comunicado Del único, del gran, del maravilloso, del excelso asador De pollo a la parrilla Con papas al horno Del condado nuestro querido Rodolfo Antonieti Muy bien Hablando del comunicado Llegó un comunicado de la biblioteca, ¿verdad? Sí, llegó un comunicado de la biblioteca Está fuera de plano Llegó un comunicado Ahora se escucha mejor Llegó un comunicado de la biblioteca Donde nos comentan que Únicamente para socios A partir del miércoles 6 de enero La biblioteca abrirá relativamente sus puertas De 8 a 12 ¿Por qué digo relativa? Porque la gente va a ser atendida mediante la ventana Bien No le van a permitir el acceso Bien Solamente de 8 a 12 Nada más los miércoles No todos los días de la semana Nada más miércoles de 8 a 12 Y únicamente para socios A partir del miércoles 6 de enero Muy, muy bien Yo te digo que acabo de recibir Un mensaje de la querida Mónica Giovagnoli Tía querida Nos dice Felicidades ¿Vos tenés más tías? Yo no tengo más Amigos No, amigos no tengo Felicidades Mentira Estoy jodiendo Ah, no me miré Sí Felicidades Dice la tía Mónica Buen fin de año para todos Y un mejor comienzo Mi compañía ha sido de casi todas las mañanas Qué lindo, gracias Mónica Un abrazo Igual también para nuestra amiga Titi Bolontrade Que dice Feliz año nuevo queridos amigos Que Dios los bendiga Pongamos mucha fe Que esta pandemia se termine pronto Volvamos a ser nuevamente felices Un beso grande para todo el equipo de NBR Titi Bolontrade Y Edmundo Lavía Dice Hola, hola equipo querido Les deseo sinceramente Un año con la serenidad La tolerancia y el acercamiento Que nos merecemos Un gran abrazo para todos Todos estos saludos Y todo este cariño Va y viene con los barbijos Más fresquitos de Navarro Son los que tiene La chica azul Y pero si yo pienso en el invierno ¿Por qué tienen que ser fresquitos? Porque estamos ahora despidiendo Y acá en esta parte del planeta Es verano Son clavos, son cancheros Son fresquitos Te cuidan Sí, a mí me dice Ahora en este momento Correcto, correcto Tiene que ser fresquito En el invierno hablamos Y todavía estamos acá ¿Cómo? Entonces Barbijos con toda la onda Para hombres, damas y niños En gabardina Seda estampada Gamusa Y modal Regalá y regalate algo especial En Handicap Calle 30 Número 865 Es casi esquina Boulevard 19 Ahí nos espera La chica azul Un beso grande Para la chiqui Para chiche Su mamá Y para por otra radrisi Que llamó para saludarnos A todos nosotros Talenzuki 22 27 59 25 72 Es el número para consultas Que ha implementado Farmacia Navarro Bien Pensando en todos nosotros Para evitar la circulación Para evitar las filas Que se suelen hacer En las farmacias Ahora Ajenando este número 22 27 59 25 72 Podemos sacarnos nuestras dudas Consultando por el producto Por el remedio que necesitamos De esa manera Nos asesoran Y vemos Que es lo que hacemos Si vamos hasta el local A retirar el producto O si tenemos que esperar A que lo traigan Tiene calor claro Hay que prender el aire Y ir llamando a todos Después cuando vos dispongas Lo apagamos No hay ningún problema Cuando vos dispongas Que no hay ningún problema Onda Verde Almacén Natural Saluda a toda su clientela Para estas fiestas Agradece el apoyo La confianza Brindada por todos ustedes Gracias a ustedes Dicen Pudimos incorporar Nuevos y diferentes Estilos de alimentación Saludable Tratando de alcanzarles Una amplia variedad De productos Onda Verde También agradece A la familia Que pudo formar Infinitas gracias A Lola y a Camila Que colaboran a diario Para lograr Los objetivos Que hemos trazado Onda Verde Objetivos alcanzados Nuevos objetivos propuestos Y hay que tener cuidado Porque vos te vas A Onda Verde Y las gurisas Que te atienden Vos querés Voy por dos o tres cosas Y te llevas siete O sea Son tremendas Te sugieren No y vos te fijaste De esto Te llevas De todo Así que andate Con la tarjetita Con la tarjetita Que no saque humo Con la bolsita de tela Sí, sí Bárbaro Un beso a las chicas Bien Un beso para ellas Sí, ciertamente Son muy muy amables Vos, Setsuki ¿Sí? Cuando quieras Te podés Darle el gusto La heladería Abra el público ¿Cuándo es eso? Para que durante todo El día O sea En todos los momentos En todos los momentos Completamente tuyo Dale Dale, dale Dale ¿Qué? La heladería Abra el público Para que Todo el día Todos los momentos Para que todo el día Para que compremos Sus helados Tortas Cafés Todo y todo Bueno Los pedidos Por si también Te crees que hagan La comodidad de tu casa Salen por delivery Durante todo El día ¿Cómo haces? Agendas El 2272 421182 Ahí pedís Tus gustitos preferidos O bien Lo podés armar Por Whatsapp Al 2227 552730 De una manera más fácil Viste También Si tenés Como amigo Al Whatsapp Lo agendas 2227 552730 Pedís tus gustitos Te armás un kilito Medio kilito ¿De qué elegirían ustedes Por ejemplo? Te dicto los nuevos Por las dudas Dale Lemon Pie Nutella Frutilla La Reina Durazno Y Flint Puff Esas son las nuevas incorporaciones Bien De lo nuevo ¿Cuál elegirían? ¿Pero qué vamos a armar? Cada uno Arma lo suyo Todo separado Algo comunitario Que pague la producción De la radio Bueno Bueno Yo ya hice la compra Aproveché la oferta De lunes y martes Ah, para la radio No, no Para mí Dos kilos Por mil doscientos pesos Eso era lunes y martes Compré un Viste que a mí me gusta Medio simple Un kilo De mousse de limón Para ser limón Y un kilo De crema americana Para hacer Sí, no importa Crema americana Crema americana Para Poner en la ensalada de fruta Bueno, bien Es para acompañar Pero tranqui Tranqui Y después Anoche Un amigo me invitó A tomar un café De su casa Entonces Bueno, llevo un heladito Así que compré Medio kilo Para los dos Este La hice tranqui también ¿Quinche? No importa ¿Ves? ¿Qué ves? Que no está bueno No importa Dulce de leche Dulce de leche Dulce de leche Dulce de leche Granizado Más frutilla A la crema Me gusta Me gusta la combinación Sí Dulce de leche Granizado La combinación Nutella y limón Pai también es muy rica Es una bomba Lo que pasa es que Es que cuando vos Una cosa es pedir helado Para uno Y otra cosa Cuando la vas a compartir Ves que el otro Que le gustará Claro que no le gustará Una cosa más clásica Ah, bueno, claro Está bueno Está muy bueno Pero eso pasó Así que está buenísimo Cuando quieras Date el gusto Durante todo el día En todos los momentos Y las dos veces Con tu amigo Con tu amiga Sí, con lo que Vos con tu amigo Con tu amiga Con tu pollo Con tu pollo Con tu espantapájaros Con tu espantapájaros Minetti Qué lindo amigo Raúl Va a decir Arturo ¿Eh? ¿Cómo? ¿Me salió Raúl? Claro, bueno Pero el amigo Arturo también Ciertamente Confituras Minetti No se espera Con la experiencia Y la calidad Que sabe poner En despliegue El viejo Brujo Minetti Te prepara Tu pedido Que le haces Por el Whatsapp Y lo vas a buscar 2227 4897 51 Es su pedido Es impresionante Además de Lo rico De todo lo que hace La sanitización Que tiene En el local Primer paso En el escaloncito Tenés El coso Para el ¿Cómo se llama? El felpudo De sanitizador ¿Cómo se llama? Sí, está bien Ayudame El limpiapies O sea Sanitizante de calzado Ahí está De sanitizante Sanitizante No, es sanitizante Sanitizante No, des sanitizante Ah, claro Te tenés que decir Matavirwe No, es No me corregís Si no me corregís Es porque estás en otra Yo No Estoy atentísimo Siempre te corrigo Bueno Pero si no me corregís Es porque estás en cojera Nunca me dejas pasar Ni una Entonces No es desanitizante ¿Dónde estabas? Es sanitizante Es sanitizante ¿Dónde estás? ¿Dónde estoy? En lo de Minetti Ah Entrando, poniendo los pies En el primer escalón Segundo Entraste Ya Estás adentro Del local Manos Te dice Y vos Estirás así Arriba las manos No, así Como para abajo Y hace Vuelta Te hace Y da vuelta Y cuando pagás Sanitiza el dinero Y el que te devuelve También lo vuelve a sanitizar Sanitizar No Sanitizar Sanitizar No es desanitizar Es sanitizar Bueno Entonces Con todo ese cuidado Y con toda su magia De brujo Que tienen Para despegar ¿Por qué decís brujo? Pobre Rodolfo Rodolfo Dició Pobre Roberto Sí, él sabe Que lo digo con Con el máximo De mis respetos Y con el anhelo Que me siga tirando Esos tips Para que yo también Me convierta En una Buena vieja Bruja No, bruja Pero vos buena No vas a ser nunca Vieja bruja Sí, pero buena Y dale, dale 22, 27, 48, 97, 51 Le mandamos un beso grande A Don Arturo Dale vos Dice que Una gente dice que Roberto Cuando hace No lo santiza Lo santifica Bien, bien ahí En su perdón Antes que sigan Les quiero hacer una propuesta ¿Les interesa ir a Mar del Plata? Sí Mar del Plata Con Rosendi Como tantos años hace Mar del Plata Con Rosendi En fechas puntuales Una propuesta De 6 días 5 noches 5 salidas En enero 4 en febrero Del 7 al 12 Del 12 al 17 Del 17 al 22 Del 22 al Ahí vas vos Del 22 al 27 Del 27 al 1 de febrero En enero 6 días 5 noches Me da, me da 7, 12, 17 22 y 27 de enero 1 al 6 6 al 11 11 al 16 Y 20 al 25 No, ahí en sí En febrero Perfecto Ahí A vos vas 20 al 25 Ok Ok Febrero Salidas 1, 6 11 y 20 Bien Habitación doble 11.500 pesos Por persona Vos y el espantapájaros Triple 10.500 pesos Cuádruple 10.000 pesos Rosendi Tours Te lleva Y hay una propuesta especial Única salida por 4 noches En febrero Salida el 16 Regreso el 20 Habitación doble Ahí me mira con Fijamente Esa 10.500 pesos Es más barata 10.500 pesos Habitación triple Ajá Sin perro Mejor Bueno, bueno Doble entonces Habitación triple 9.700 pesos Habitación cuádruple 9.300 pesos Alojamiento En hotel Hotel Galeón Impecable Alguien ayer dijo Yo fui Es divino Es precioso Es de 10 Vayan Hotel Galeón En Mar del Plata En la calle Buenos Aires 2531 Excelente ubicación Rosendi Tour Te lleva Habla con Roxana Sacco Que es la representante navarro Dije Roxana Y es Rosana Viste que hay Rosana Y Roxana Con S Ella es Rosana Con S 22, 27, 15, 59, 28, 11 Te lo repito Y si yo me quiero ir en Carpa 22, 27, 15, 59, 28, 11 Si vos te querés ir en Carpa Volvemos a Mar del Plata Volvemos a Mar del Plata Volvemos a Mar del Plata En Enero me voy a Mar del Plata Y en Febrero quiero hacer Escapadita Un poquito más de jodas No, pero Como un perro Como si no hubiera laburado No, no, no Hay que replantear Bueno, entonces ¿A dónde voy? En Febrero me quiero llevar ¿En qué lugar? ¿En qué lugar? Avance para 6 Avance A ver, vamos así Un avance para 6 De Rosendi Tour Elijan el lugar El destino Si se abre la frontera Puedo agarrar para Uruguay Vos agarrar para donde vos quieras Pedrera Ponle que no hay pandemia No, Carmelo ¿Conocés Carmelo? ¿Qué es eso? Carmelo es como Muy cerquita Ahí cruzando Por el Tigre Uruguay Pero Uruguay Es el punto más cercano Entre Argentina y Uruguay De Tigre a Carmelo Es casi un salto Así, así Saltás Saltás el charco Entonces te vas a Carmelo Con la van Con la van 6 personas No, menos Menos Pero es para 6 Pagás por 6 Lleva la La carpa Los perros Los perros Perfecto Un avance de Rosendi ¿Vos Enzu? Yo me voy al sur A visitar a mi hermana Bueno, dale ¿Dónde está? ¿Qué hermana? En Radatili En Chubut Así que agarramos Petina habló de ese lugar Ayer justamente estaba hablando con Petina ¿De qué lado es? Localidad vecina a Comoro, Rivadavia Linda zona Sí Muy linda zona No sé, nunca fui Mucho viento Pero muy linda zona Muy linda zona Muy lindas playas Muy lindos sol también Muy lindos valles Sí Aguas Sí Aguas Yo me voy a Jujuy Qué bonito Saltás No importa Yo voy Pero yo te dije algo Y encima te comés la empanada calentita Yo te objeté algo en tu elección Yo te dije No, Carmelo Claro, vos calculá Que en el Río de la Plata Una humedad también debe haber Yo me voy a donde yo quiero Me voy a Jujuy A un lindo hotel Un spa Con pileta Con aire acondicionado O inclusive Toda la fruta picadita Espera, porque en Jujuy salta O sea, hace calor, calor Pero no hay la humedad que hay acá en Buenos Aires Entonces es miti miti Yo te imagino De mochilero No No, ya sabes Ni de mochilero Ni de la carpa Un petit hotel Voy un día Un día A un hotel Y no Catorce A una carpa No, no, no Bueno Y si ponele, no sé Un Una Un producto Un producto Un collo Te abre la puerta De tu casa Y te ofrece una 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 habitación Para dormir Por ejemplo Sí, eso sí Por ahí sí No Sí, eso sí No es que Quiero un buen baño Una cama limpia Y nada más Pero Nada más Nada más Bueno Si es un spa Mejor No sé ¿Vos fuiste a un spa? Yo nunca fui a un spa Yo sí ¿Cómo no voy a ir? ¿En sí? No, nunca hice ¿Hay acá spa? No, en Navarro No En Logos tenés 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 en Pilar Tenés en Tigre Tenés en Pero creo que el lindo le doce Para poner acá un cosa Un spa No, no ¿No da? No, no Es que el hotel En Navarro Plaza Es casi un spa Bueno, la validad No me va a dar Yo ni la verdad Te digo entonces Que Podés Regalar En este Inicio de año ¿Se ve? Sí La mano mágica La mano mágica Qué suerte que no me veo yo Sí, no es que no queramos Que te vea Porque capaz la gente Ahora que estoy practicando La gente va a pensar Que Alfredo No me quiere en el aire Que me está sacando Que viene gente nueva A ocupar mi silla Esta es la tarjeta De regalo No, la pierda Río Yoga Esta es la tarjeta De regalo Que tiene En su espacio De bienestar Nuestra querida Fer Jiménez Río Yoga Allí Ella Nos da Yoga Reiki Flores Técnicas que pueden tocar Y sanar nuestras emociones Y además tiene Una tiendita De servicios Donde puedes encontrar Todo el entorno Del yoga Saumerios Velas Esencias Tecitos ¿Cómo hacemos? Nos comunicamos al 11 5414 0748 Haciendo mención De este aviso Tenés el 10% De descuento En todos Los productos Y servicios Y Si querés Te llegás Calle 18 Entre 117 Y 119 Es donde tiene El estudio Río Yoga La profe Fer Jiménez Así que bueno Le mandamos un beso Y ya sabés Que podés hacer Este regalo En este año nuevo Y regalar Un mes de yoga Una sesión De reiki Una pichita Velas Aceites Para hacer masajes La llamás Y arreglás Con ella Prontamente Para estas fiestas Y para más Que estas fiestas Podés contar Con Saga Distribuidora Vos ahí Vos ahí Vos ahí Para hacer tu Ah Mi panduce Estás debiendo Los panduces Entre otras cosas Estás debiendo Los panduces No Entre otras cosas Entre otras cosas Hay otras cosas Que no No El panduce Yo prometí Si la chocotorta Por ejemplo La chocotorta Si que Vos la prometiste Vos me dijiste No te traje No me acuerdo Lo que era Pero te prometo Que yo me quedo Con un poquito De chocotorta Para ustedes Y nada Cero 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 Lo publicó En el facebook En el chocotorta Ay que lindo Mañana Dije yo Mañana Nada 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 Bueno Vas a Saga Voy a Saga Y ya Me dijo Don Gómez Para Me dijo El pandulce Lo esperé Para navidad Bueno No llego Lo esperamos Para el año nuevo Le digo Difícil Don Gómez Si no es año nuevo Será para Reyes Es como la renegociación De la deuda ¿Y después? ¿Y después? ¿Depuis que viene? No, nada No, nada Hasta Reyes El día del niño Entonces anda Saga Que tenés un lugar Espectacular Maravilloso Excelente Atención Ya dije Dos cosas Me llamaron la atención Esa Perfecta combinación De aromas De distintas especies Y dulces Especias Con Especias Y dulces Y demás Y que hay poca cantidad De cada cosa Con lo cual Todo es muy fresco Para estas fiestas Entonces Pasas de uva Frutas secas Frutas brillantes Si vos elegís un producto De todo lo que digo Frutas secas Pasas de uva Frutas brillantes Esencia de pan dulce Agua de acero Chocolate Moldes Premezcla Margarina Dulce de leche Aceite Azúcar impalpable Chocolate Alpino Para moldear Y lo que precise Para esta fiesta Elige un producto De estos Pasas de uva No me gustan las pasas No a mi tampoco Es para mi No para ustedes Pasas de uva para vos ¿Me repetís? Frutas secas Pasas de uva Fruta brillantada Esencia de pan dulce Agua de acero Chocolate Moldes Premezcla Margarina Dulce de leche Aceite Azúcar impalpable Chocolate Chocolate para vos Y fruta brillantada Para mi A mi también gustan las frutas brillantadas El otro día ¿Qué fruta brillantada? Yo como sola Si es por mi Las frutas brillantadas Bueno Por eso Un puñadito Claro Un puñadito No me voy a comer Una manzana brillantada Puñadito Así que vos pasas de uva A nosotros frutas Todo esto en Saga Saga distribuidora Don Toto Saganea 85 años De empresario exitoso Muy bien Saga distribuidora Calle 34 Número 399 De Navarro Te esperamos De 8 a 13 De 17 a 21 De lunes a sábados En calle 34 Número 399 Saga distribuidora Distribuidora Saga No es lo mismo No Yo estaba Se ve así Ahí se ve Ahora lo voy a hacer a esto Ella viene Próximamente No es lo mismo Te ofrece Además Justamente De las ventas No presenciales La clásica La que accedes al local La física No quiero Me encierro en mi casa Ventas online Ventas online En tres pasos Puede ser todo Completamente tuyo ¿Qué haces? Completamente tuyo Primer paso Descubrís el catálogo En redes sociales Facebook E Instagram Como no es lo mismo Navarro Ahí chequeas la pichita Que querés Para vestirte ahora En las fiestas O para lookearte En el verano Después pasas Al segundo paso Directamente Que es contactarte Con el equipo Al Whatsapp Que es 2272 403260 Y una vez finalizado Ambos pasos Vas al tercero Que es finalizar El pedido Así como si estás Comprando algo No sé En alguna página De internet Claro Garpar Así Quemé todo el efectivo ¿Qué hago? Lo tarjeteas ¿Cómo? Si me quedo en mi casa No quiero salir Te llamo el postnet ¿Me llevas el postnet? Claro Si no podés en efectivo No querés en efectivo No tenés ganas De pagar en efectivo Lo podés hacer De manera De crédito Por X motivos No tenés No podés No querés No tenés Gana lo que vos quieras Mientras solo saque humo La tarjeta Te piden que pagues No que des motivos Si saca humo Igual metele Cuando se encende Se derrite Hasta que se derrita Dale Claro Si te da corriente eléctrica Tenés cuidado El Papa Francisco No presidera A mi se defiende A mi año Por una dolorosa asiática Mirá vos El Vaticano Comunicó Que el sumo pontífice Solamente participará Del rezo del Angelus Angelus Así se dice En la mañana del año nuevo Mientras que en el resto De sus compromisos Este fin de año Serán realizados Por dos cardenales Mirá El Papa está Ah está un poco pachucho Pobrecito Y tiene 84 años Ah yo creí No creí Ah claro Grande Grande Bueno Entonces en sí ¿Qué es lo que me habías mostrado? Lo que yo Que te había mostrado Anteojos de Liga Mirá Pero ok Mirá esto ¿Ves? Estos Y estos Este vellozor Este vellozor Y a ese que tiene Alfred Bueno Son tan lindos Porque bueno Y los de eso Para mi son preciosos Son maneras Más de lo mío No está en los anteojos del sur Sí Lo veo también por ahí Ah mirá Mirá Ahí abajo del calendarito De San Marcos San Lorenzo Tiene la mano mágica Que hace cierre Con el estuche ¿Qué dice el estuche? Mirá Qué linda es la pantalla Cuando vos no estás Con el estuche Dice óptica anteojos de Carey Qué lindo Te canteó José Lili Son bellos Yo todavía los tengo hasta en el cosito Mirá Guarda hasta el No yo ¿Eso no te los raya? No Justamente creo que no ¿Estás seguro? Hay que preguntar a Lili Tan hermoso Tan impecable Para mí los raya eso No sé Puede ser Pero yo no Bueno A ver Qué lindos Son parecidos Sí Son parecidos Que tiene mi hermana Sí Sí es verdad Pero ella los tiene Como más Un poco más ahumado Sí sí Si no es tan brillante Sí sí Más mate Colora Opaco Opaco Es perfecta Ay Pero qué manera De semantizar todo Bueno Qué bárbaro Estamos bárbaros Entonces Pará Que me contame de Lili Una onda Te cuento de Lili Te cuento de Lili La onda de Lili Óptica anteojos de Carey De Liliana Carey Ella es técnica contactóloga Atiende en calle 28 Número 628 Si querés hacer alguna consulta Al Whatsapp ¿No? Como no sé Para estar asesorado Para arreglar Yo a veces Varias veces arreglé con ella ¿A qué hora pasó? Y veniste a tal hora Claro ¿Tú eres que hace un Whatsapp? Para no caer En un agroazonable Llamarla ¿No? Porque viste Claro El Whatsapp El teléfono mejor Yo Es el 1123 480443 Ahí le podés hacer consultas De toda índole Ella tiene antiojos de sol Lentes de contacto blando Flexibles Cosméticos para bebés Multifocales De alto grado Tiene todo Y el antifog El antifog El antifog Que mal estuvimos ayer Los dos No veíamos nada No veíamos nada Además Le digo a Alfred Sí, así fue Vayan ustedes chicos Por favor Y nos hubiera pasado Los tres posiblemente La cuestión es que dijimos El antifog El antifog Y le explicamos Al amigo Rubén Ballesteros Querido amigo Que además Puedes llegar a Ya la vamos a hablar No No, no Le dijimos Que era el antifog La importancia que tenía Y cómo lo extrañábamos En sencillo Yo te contaba Pensé varias veces Después se me fue pasando Y cuando quise Acordi Que lo hago ahora No Porque me faltaban 10 minutos Era como muy pronto Viste que hay que darle Un ratito Así que lo extrañé Errores Ahora te tenés que llevar Celular Billetera Llaves Errores es otra cosa Si querés ir hasta el local De Lili Atiende de lunes a viernes De 9 a 12.30 Y de 16 a 19 Y los sábados Únicamente por la mañana De 9 a 1 Tráete un termo Porque este es mío Tengo dos Tengo uno chiquito Y uno grande La voy a traer Porque en la semana Que viene con Betina Tremate Dos Tremo Un día va a ser esto No va a ser un lío No va a ser un lío Ya te vamos a acomodar Con Betina Bueno ahí Que tenga mate Para ofrecer Canje de mate Y de termo Yo te digo Que La Fiambrería Uy Ya tengo que ir a buscar La picadita De hoy Bien La Fiambrería Nos espera En calle 18 Bueno en realidad Ahí está Nos espera Don la Fiambrería Calle 18 Quina Boulevard 119 A una cuadrita De La Gel A la vueltita De La Fergie Menes Allí podemos Encargar El boom de hoy El boom de hoy El matambre de caserito No sé si se puede encargar Para hoy Pero lo podés encargar Para pronto Para ir a buscarlo El sábado No sé Pero bueno Es lo que tenemos Que tienen los señores De La Fiambrería Para nosotros El matambre Casero Para estas fiestas Hace tu pedido Reserva tu matambrito Y allí además Contás con quesos Quesitos Salame Don Kiko Todo es calidad Tengo No, no, no Tardé de interrumpir Tuya, tuya Podés tener ¿Qué tenés? No, no Ah, ¿listo? No, no Bueno, entonces Lo que yo tengo que contarte Es el teléfono Para que hagas el pedido 22, 26 Del matambre No, del matambre No, del matambre No, del matambre Claro 22, 26 44 45 21 Allí lo pedís Después lo vas a buscar O te lo llevan En la moto Delivery de Pesimotos Saludos de Marta Y Julio Que nos escuchan todos los días Un beso para ellos Un beso grande También le mando El otro día me crucé en la calle Al señor Luisa Storti Y a Dora La esposa A la que ellos estuvieron Formando parte De Entre Ranchos y Fogones Fueron muy afectuosos En su En su acercamiento Y en En el saludo Bueno, genial Les mandamos un abrazo A ellos también A ellos también Y te digo Lo último El horario De lunes a viernes De 9 a 13 Y de 17.30 21 a 30 Es el horario Que tiene abierto Don La Fiambería Su La Fiambería Los sábados El sábado Es casi igual Pero arrancan 9 y media Y los domingos Está un poquito más acotado De 10 a 13 Y de 19 A 21 30 horas De ahí me voy Con la bolsa llena Porque lo tengo que hacer Todo seguido Porque si no tengo que salir Veinte veces a la calle Con el barbijo Con todo ¿A dónde? ¿A dónde? ¿A dónde? ¿A dónde? ¿A dónde? A Don Pancho A Don Pancho Donde todo es ricor Todo es calidad Panadería Y confitería Vacaciones ahora, ¿no? Exquisites No vi El cartel de vacaciones Me parece que siempre Estaban los primeros días de dinero Me parece Bueno, para qué cosa A ver que los chicos nos digan Bueno Ahora vamos a llamar Si no Don Pancho Solo escuchiste En realidad Yo tendría que llamar Para que no me quedara Sin el pano Bueno, bueno Hacelo hoy Calle 26 Esquina Boulevard 19 No te quedes Sin el pan Y sin la torta Dijiste para no quedarme Sin el pano Y quiere decir Que la torta Ya la tenés No te dejas pasar media Basta Voy con 430 014 Llama Si le decís a los chicos Guardame un pancito Guardame Mi hermana tiene Tachotra Porque está comiendo Pan de Don Pancho En Año Nuevo Con la confitura De Minetti Con una Con la que le regalaste ¿Cuál le regalaste? Ya lo probaron Ah, sí La bondiola Eso ¿Qué dijo? Está impresionante Mi vieja mandó 25 audios Porque yo le dije Comprara primero En el super En el chino Comprara así La bondiola Después la compara Claro Bueno Mi mamá está Tipo fascinada Bueno Entonces De martes a domingos De 8 a 13 Y de 16 a 20 Todo el record De la panadería Y confitería Es la de Don Pancho Manda un audio Ahí va Hola Alfredo Claudia Enzo ¿Cómo andan? Bien Espero que Espero que estén bien No, nada Quería saludarlos Por este año Que empiece Que terminen bien Y empiecen mejor Que lo Nada Alfredo Un beso grande Claudia también Enzo lo mismo Así que Darío Darío Todos ahí Y de mi mamá Y de mami también Un beso grande Chico Un abrazo Para vos Ludmi Para Blanqui La Abu La Abu Blanqui Acá mandas Saludos también Darío También La Abu Blanqui La tía Ludmi Felicidades El cita tiene más Tengo uno Que llegó hace un par de minutitos El primero es de Betty Torres Dice Buen día Hoy quiero decirles a Alfredo y al equipo Un día de salud Paz y amor Que para mí entender Es el fundamento de todo Qué lindo Gracias porque este año me hicieron mucha compañía Me informaron e hicieron reír Que no es poco Me impresiona mucho Esto que estábamos hablando hoy Que la gente habla de la compañía que hicimos este año Es como que recién caigo en la cuenta De toda la pandemia Lo que representó Estar adentro Y claro La radio era por ahí lo único Lo único que entraba a la casa Sale vos en su Deseo para todos y cada uno lo mejor Gracias También Tenemos uno de Lila Luque Que dice Hola buenos días Les deseo un feliz año Alfredo, Claudia y al equipo Que tengamos un año con salud Amor, paz y tolerancia Son más compañías Todos los días Qué lindo Le mando un fuerte abrazo También Uno de Mónica Ramírez En representación de la De la biblioteca José Ruiz de Renchum Que dice lo siguiente Hola equipo NBR Gracias por todos los instantes Compartidos en este 2020 Son nuestra voz En cada hogar Brindo por muchos momentos Nuevos de charlas Y trabajo compartido Gracias NBR Feliz inicio de año Que este 2021 Traiga en sus alforjas Paz y entendimiento Salud y esperanza Gracias Y felicidades Les desea la biblioteca José Ruiz de Renchum Y el coro municipal de Navarro Bueno a Lila A todos A todos A Betty A todos y a todas A la biblioteca Al coro A todos A todos y a todas A todos y a todas A todas y a todos Sí Cómo no Por supuesto Mi nombre es Diego Dice este mensaje Soy profesor de artes plásticas Agresé en 2017 De la Facultad de Bellas Artes De la Universidad Nacional De La Plata Y también soy ilustrador freelance E hice también un curso Durante la pandemia Un curso de sanitarista De manera que Ofrezco mi instalador sanitarista De manera que ofrezco Dice Diego Mi trabajo Tanto como docente particular Para clases particulares De apoyo En áreas de artes plásticas Visuales O bien a modo de taller A cualquier interesado Que desea aprender De manera autodidacta También ofrezco Mi trabajo como ilustrador Donde me pueden pedir Desde diseños de logos Hasta trabajos personalizados Retratos Realización de historias Diseños y demás Y además ofrezco Mis servicios Como instalador sanitarista Puedo realizar instalaciones De agua caliente y fría Redes cloacales Reparaciones de cualquier tipo De cañería o grifería E instalaciones de sanitarios Como unidoros Bidets y banitores Quien desee contactarse Con Diego Trigo Puede hacerlo a través Del Instagram Diego Gabriel Trigo O de su celular 221-6109682 221-6109682 Un beso a Normita Ruso Que nos llamó para saludar Ahí está La cocina de la lechuza Siempre a su manera Te brinda lo mejor Te espera Con lo mejor La cocina de la lechuza De martes a domingos Prepara pedidos Por si lo querés pasar a retirar También Para que los puedas comer En tu casa Tranquilito Con todas las comodidades Lo podés pedir A los siguientes números Uno de ellos Es el 2227-61096 63-6550 Y el otro El 2227-41397 Ya sabes La cocina de la lechuza A su manera Siempre te espera Con lo mejor Sumamente recomendable Carlitos Vegas Oscar Bugallo Mabel González Saludan Con motivo de las fiestas Para todo el equipo En la radio Granja del Sol Te ofrece también Todo para tus panes dulces Ahí va Para tus panes dulces Para mis panes dulces Para tus budines Para lo tuyo Sí, sí Granja del Sol Todo para elaborar Panes dulces Budines Todo suelto Al mejor precio y calidad Todo 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 en Granja del Sol Calle 7 Número 27 A mí lo que me mató Cuando fui a Granja del Sol El otro día Porque le había hecho A Cari Un encargue Voy Me llevo esto Me llevo un par de cositas Y le digo No me imaginé Que era así Le digo Tenés Dame una Media docenita De huevos A ver No sé Voy a ver Si Cómo están las chicas Yo me quedo pensando Y se va Al fondo Para atrás Y vuelve Las chicas son las gallinas Las chicas son las gallinas Y me dice No No Y me trajo los huevos Que lo levantó recién De abajo de la gallina Qué genia Y yo me dice ¿Cómo? Le digo ¿Cómo que le? Me dice Sí Tengo acá Y tiene atrás Del local Que está acá en el centro No sé cómo será Qué lindo Calle 7 Número 27 Vas a decir Huevos recién puesto Por la gallina Para que me fijo A ver cómo están las chicas Ahí las bolsiquea ¿Tenés algo de Zuki? Sí Tengo mensajes de la gente También Uno es de Tito Ruso Dice Gente amiga de NBR Les deseo lo mejor Para el 2021 Y que sean Que sigan así siempre Gracias por estar Con nosotros Todos los días Los quiero mucho También De Elisa Rocha Recibimos un mensajito Que dice Lo siguiente Buenos días Alfredo Equipo Les deseo muchas felicidades A ustedes A todos Son un ejemplo Un abrazo grande Muchas Muchas Un beso entonces A Tito y a Titi A Tito y a Titi A Titi y a Tito Algo más en su Sí Pero te comento Que la lechuga De pueblo Ubicado en 16 Y 105 Tiene para ofrecerte Las frutas Las frutas Y verduras Más frescas Naturales Riquísimas Exquisitas Y variedad 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 Para disfrutar Para quitarme La ensaladita Por pedidos 2227 53 42 88 Ya sabes Lechuga de pueblo Sinónimo de calidad Me lees los títulos De amanecer Por favor Que yo llego A nuestra mesa de trabajo Te leo Títulos de amanecer ¿Cuál es amanecer? Claro Voy a empezar a poder leer A partir del 4 Ah Porque Si no Por el lío ¿Y la semana? También Hoy jueves 31 de diciembre El 2020 Título Publicación más grande Dice El arribo de la dosis De la vacuna E inicio de la vacunación Movilizan a nuestra ciudad Y una foto de Ángel Pereira Con la conservadora En la cual venían Las vacunas No, no contestó nunca No, no contestó nunca No, queríamos saber El nombre del primer Eh, no Hasta el momento Yo he chequeo de vuelta Para no hablar de más Queríamos saber El nombre del primer Vacunado local A ver qué onda Todavía no estamos Él dijo que Todavía no sé Se están vacunando Porque hubo una foto De una Por lo menos una persona Publicó cuando estaban vacunando Le mandamos al teléfono De trabajo Quizá no lo tiene A mano Bueno Eh, después Se aprobó la modificación De la ordenanza Impositiva En la cuarta sección Extraordinaria Sí Dejada Eh, con la presencia Del ministro Ferraresi Se entregaron Las 39 viviendas Del barrio Matadero Eh, cuarta noticia Polémica Por la clausura Del Hotel Buenos Aires Finalmente, bueno Ya pasó, ya pasó El martes por la tarde Se levantó la clausura Hace unos días Se levantó Ahorita se levantó Y bueno A su vez Eh, feliz año nuevo Nos desea Amanecer un feliz 2021 ¿Te contestó el perfil de radicales de Navarro? Que tenían un conflicto No No contestaron No No A ver quiénes son Quiénes son Quiénes escriben ¿No? Habían generado una Si no me equivoco Pedían que lo reporten Que lo denuncien Eh, en realidad Eh, lo reportaron Pero yo no acepté el reporte En el grupo de la radio Lo reportaron En una de las publicaciones Y yo la La sostuve en el grupo Porque se hagan cargo Quienes sean Que se hagan cargo Nosotros les escribimos por privado Ayer Está buena la observación Deber leer lo que les escribimos Dale, ¿eh? Ayer al mediodía Les dijimos Eh, hola Buenos días Las publicaciones que han hecho Levantaron polvareda Bien ¿Podemos hablar con ustedes De este asunto? Y nunca contestaron Bueno, los estamos esperando Sí, los estamos esperando ¿Vamos? Eh, antes te digo Sí Año raro Muchos cambios Nuevos comienzos Así es Cuina Sí Pero ustedes siempre estuvieron ahí Por eso dice Cuina dice Feliz año nuevo Felicidades Mucha felicidad Estamos finalizando Esta chiveada Esto es Tiempo Compartido Vamos hasta el mediodía No te vayas Que hay mucho, mucho y bueno Mucho y bueno Mucho y bueno por compartir Vamos Tiempo Compartido ¿Tenemos? Estás escuchando NBR La radio 90.5 Tu moto, mi moto Tu plan